Usted se me llevó la vida Bueno y hoy vinimos a reaccionar a la nueva versión de un temazo de todos los tiempos Usted se me llevó la vida Usted se me llevó la vida es una canción, un clásico de Alejandre Pires del año 2001 Es su primera canción en español Antes tenía otras pero con un grupo, como solista es la primera Y en esta oportunidad 2024, Carlos Rivera a dueto con Alejandre Hacer una nueva versión, muy parecida a la original Pero con la tonalidad grave de Carlos Rivera No es mi preferido pero bueno, me gustó, me gustó Y no me acordaba que me sabía la letra entera de este clásico Atemporal, clásico, atemporal Así lo vamos a declarar hoy a Usted se me llevó la vida Vamos a reaccionar juntos Ahí ustedes me comentan qué les parece Dejan su like, me siguen en el canal, se suscriben Vamos a reaccionar al videoclip que fue lanzado hoy Usted se me llevó la vida Y está en el canal de Carlos Rivera Ahí ya empieza con el título de la canción ¿Qué les parece? ¿Qué les parece Carlos? Ahí me comentan Bueno, voy a aparecer a Alejandre Con una tonalidad diferente yo creo que fue para encajar mejor con el... Con el... ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra Con la tonalidad que está cantando Carlos Entonces bajó unos cuantos tonos Bueno, es entrañable esta letra y es inevitable no cantarla junto a ellos ¿No? ¿Quién no la está cantando en este preciso momento? O cuando vieron el video también ¿Qué tan solo palpita? No tienen... O sea, el videoclip es súper simple Están ellos parados en el estudio Rodeado de micrófonos Que también es bien simbólico, ¿no? Como todas las voces o lo popular que es la canción Me gustó esta lección Como que trae este clásico a un público nuevo Y también le sirve a Alejandre para resurgir en Latinoamérica Tanto como a Carlos para entrar en el mercado de Brasil Tengo que admitir que me gusta más en español que en portugués este tema No sé si es tan popular en portugués Como lo es en español A este corazón Me sorprendió qué bajo que es Alejandre Pires al lado de Carlos Me... No sé, pensé que era más alto Usted es fría Y su maldad me hiere el alma Todas las personas que están viendo este videoclip Estoy seguro que la están cantando en el mismo momento en que están viéndola Y que se sabe en toda la letra de memoria Como yo cuando la volví a escuchar después de mucho tiempo La sabía completa Y dije, tengo que reaccionar a este clásico de todos los tiempos Bueno, espectacular Realmente un 10 ¿Qué le dice o Carlos? Un 10, esta versión Es muy similar a la original Pero solo ahí con el piano No tiene más nada El video es súper simple Pero excelente Está unas tonales de más abajo Para el registro de Carlos Eso, ¿no? Entonces, Alejandra ahí acompañando Pero me encantó Realmente me encantó Y eso, ¿no? Trae este clásico a las nuevas generaciones Así que ustedes me comentan ¿Les gusta Alejandra Pires? ¿Les gusta Carlos Rivera? ¿Conocían esta canción? Se suscriben al canal Dejan su like Y me siguen en todas las redes sociales Usted se me llevó la vida ¿ instead de expresarnos ¿Qué? ¿Qué?